En el programa de hoy seremos testigos del reencuentro entre Roberto Santos y Javi García Roche tras la polémica y vibrante pelea que protagonizaron en Barcelona el pasado mes de diciembre. Disfrutaremos de una emocionante sesión de sparring que traerá a nuestra memoria aquella épica batalla entre ambos y de una entrevista en la que nos aclararán las controversias surgidas tras aquella pelea y nos hablarán de sus planes de futuro, próximos rivales y algunas anécdotas que nos mostrarán el lado más humano de estos geniales deportistas. Tomen asiento porque da comienzo Planeta Boxeo. Música 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 Ahora tú Javi Eso es Vamos Comprima, calidad ¿eh? Vamos, vas tú Muy bien, vamos Mano Vamos Vamos Ya Ya Derecha Javi, la derecha Uno, dos, tú Vamos Queda chacada Vamos 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 Derecha Javi Frensimo a fuera Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡A izquierda, Javi! ¡Uno, dos! Derecha abajo. Panchito, Panchito. Tú. Panchito por dentro, Javi. Izquierda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ups! ¡Bien! ¡A usar la verdad! Bueno, estamos en Planeta Boxeo, desde que pelearon en diciembre de 2014, no ha parado De hablarse de la mala relación que tenían Javi García Roche y Roberto Santos tras el combate Y es un hecho, que no hay mala relación Para nada Bienvenido, Roberto, ¿qué tal? Bien Mala relación para nada Ni antes ni después Él es un gran boseador, al cual respeto mucho Tengo una promotora atrás que me apoya Obviamente yo quiero, como boseador, quiero pelear con los más grandes Y el más grande en aquel momento era Roberto Santos Y decidimos intentar pelear con él Ha salido mal el combate y no es más vuelta de hoja Nosotros lo intentamos, no pudo ser y ya está Y punto final El motivo de estar Claro, esto es un deporte de caballeros Y las personas que ven más allá o ven terceras opiniones No son partícipes de este deporte Absolutamente Absolutamente El motivo por el que están hoy aquí juntos Roberto Santos y Javi García Roche Era la necesidad de Roberto De hacer sparring con boseadores de un perfil similar a su próximo rival en Torre la Vega Decir que la pelea de Roberto se ha caído Por lesión del niño García ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues sí, está cancelada la velada Ya que la pelea estelar era Sergio García, el niño Se ha lesionado Así que nada Es una pena para todos Para todos los boseadores Lo principal es que se recupere Sergio Y bueno, cuando se cancela una velada Pues hay un trabajo que en principio se puede perder Vamos a intentar que salga algo pronto Para no perder todo el trabajo que está hecho ya ¿Podemos contar algo de lo que puede venir para tu futuro inmediato? De momento no hay nada así seguro La promotora va a trabajar para que salga algo Vamos a intentar para julio, para el mes de julio Si no, pues ya nos vamos ya a septiembre Y seguramente con la defensa del título Muy bien, Javi Tú sí que tienes combate a la vista Tú tienes la revancha con Aguilar el próximo 10 de julio Sí, se ve que la preparación está yendo medio bien Estamos teniendo buenas sensaciones Y nos han propuesto hacer la revancha con Miguel Aguilar Para intentar quitarnos esas pinitas Y bueno, y veremos qué tal ¿Pelea con mucho jaleo? Aquella con Miguel Aguilar ¿Te dieron vencedor? Sí, yo he visto el combate una y otra vez Que está colgado en internet Y yo me veo ganador Inclusive paso mano y todo, ¿sabes? Pero bueno, salió así el combate Ellos dicen un veredicto Y hay que atacar las normas y ya está ¿Cómo van los codos? Bueno, pues hemos acabado un tratamiento derivado De los factores de crecimiento Se llama quinoterapia Y creo que más o menos, ¿sabes? Acabamos de hacer una sesión de sparring Y bueno, más o menos se han aguantado No tengo muchas dolores Te he visto mejor que nunca No sé qué pensarás tú Pero yo veo a Javi estupendamente bien Yo me veo a que siempre No, bien Yo he peleado con Javi Esta vez será la primera vez Que hago sparring con Javi Es muy diferente Un sparring a un combate Lógicamente Con la intensidad Pero que vamos Que lo que puedo decir de él Sobre el trabajo de sparring Es que le veo en buena forma física Porque hemos hecho ocho asaltos buenos Hasta a muy buen nivel Los ocho asaltos Intensos Le veo a su estilo Es un estilo de guerrero De boxeo hacia adelante No hay marcha atrás para él Lo del pasito atrás Eso no se lo enseñaron Eso Eso no te lo enseñaron Lo del pasito atrás El día que quedaron Estuvieron en el gimnasio Él no fue ese día Pero bueno Es que él vive así Él vive hacia adelante Cada uno boxea Y actúa como vive Y tú eres un Mira que lo intento Pasar mano Lo intento y lo entreno Pero Me caliento Y yo no hay manera Y tu estilo es ese Tu estilo es Sigue hacia adelante Se come alguna mano Pero él Enseguida responde Y responde con fuerza Con ritmo Y bien Creo que hemos hecho Un trabajo bueno De sparring Le he visto bien Ha pasado más manos Ha pasado más manos Que nunca Ha llaveado Ha llaveado Te digo que yo Si yo me encuentro bien Pero ese día no salió el combate Como salieron las cosas Como salieron Lo que él ha dicho No es lo mismo Un sparring con combate ¿Cómo está Javi García Roche De gana De ilusión De hambre? Bueno Yo me siento mayor Fíjate lo que te digo Cada vez me cuesta Un poquito más entrenar Ya te he escuchado decir Un par de veces Lo de la mirada Estoy un poquito hasta la polla La verdad Pero bueno Es lo que es Y luego cuando estoy Dos días en casa Ya me dan ganas De volver al gimnasio Y aún creo que podemos Dar algún susto a alguno ¿Sabes? Sí Se había hablado de Se había hablado De una pelea Después con Después de la de De la del día 10 Con Kerman Lejárraga Sí, se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer ¿Estás convencido De esa pelea? Totalmente Esas cosas me motivan A mí no me El otro día hablaba Con Chuchi De Euskobox Y me decía Que bueno Que había Que había opciones De que esa pelea Se pudiera dar Sí, sí Se va a dar Yo estoy seguro Que se va a dar Pero Roberto ¿Tú qué opinas De esa pelea? Yo no A mí no me gustaría Que hicieras esa pelea Con Kerman Yo soy más de Primero vamos a ver La pelea que viene O sea No pensar dentro De dos peleas Vamos a la pelea que viene Que es la revancha Con Aguilar Claro Totalmente Si Aguilar va como un pufo No hay Kerman No hay nada ¿Sabes? Claro Claro Entonces hay que Primero ganar a Aguilar Y ganar bien Y que él tenga buenas sensaciones Que la cabra pelea Y diga Bien Porque el próximo rival Después de Aguilar Ya no es como Aguilar Ya hablamos de un boxeador Con hambre Con ambición Con buen ritmo Con potencia Y bueno Él sabe Él sabe de boxeo también Él sabe a lo que se enfrenta O sea Que la gente no se equivoque Que él va A lo que sale No, no, no Él sabe de boxeo Y él sabe con quien va a pelear Otra cosa es Que él tenga lo que tiene que tener Para decir que sí Y sabe que la pelea Puede ser un peleón Y sabe que la pelea Va a ser un lleno Y bien Pero él Él sabe muy bien Con quien va a pelear Así que Como decía Como decía Nuestro querido amigo Sabiario Hospitarte Que ya no está con nosotros La cuestión de testiculina No es un problema De Javi García Roche Nunca lo ha sido Nunca lo ha sido De ese líquido Siempre le ha sobrado No No se trata de testiculina O no testiculina Se trata de Motivación Y buscar Que Yo no tengo una carrera Llena Llena de éxitos Ni de triunfos Ni de triunfos Ni cinturones Entonces Yo ¿Cuál es mi baza? ¿Por qué estoy en el boxeo? Porque me divierto Y por la motivación ¿Y a mí qué me motiva? A mí me motiva Que ahora me diga Este está acabado Lleva 12 derrotas Roberto se ha tolado Un curro Ha perdido con Miguel Aguilar Que es un paquete Ahora lo llevan a Kermal de Jarraga Lo van a partir Es un troce Eso me motiva Yo digo así Pues vamos a ver Si me parte o no me parte Es una cosa que me motiva Es un cachorro Que sigue la página chatarrera Desde los principios Es un cachorro Que sube fuerte Es un cachorro Que a mí Cuando me dicen Es un tío que entrena Un pañal en las manos Se rompen las manos Lo fuerte que pega Eso no me rende Eso me acerca a él Y digo Guau Qué máquina Yo quiero pelear con ese tico Yo quiero pelear con ese chaval ¿Sabes? Y ya está Yo no soy campeón de nada Entonces Bueno tú tienes un récord Muy bonito Yo no soy campeón de nada Entonces podemos hacer el combate No tengo nada que perder Es que no tengo nada que ganar Mucho que perder No Es que tengo que perder Yo No soy campeón de nada Pues sin combate Sin problema No te motiva Tuviste el título El cinturón de campeón de España Lo tuviste Casi Yo con la federación española Creo que se nos sigan Una calla de sinvergüenzas Se nos sigan Una calla de sinvergüenzas Es Humilde opinión Aquí somos todos Libres de opinar Y creo que no hace La cosa bien Y ya está Y para mí ese título No tiene valor Pero yo creo Pues espero Que si algún día Tiene la potestad Cambien las normas Y actúes Y actúes De mejor manera En base a sus experiencias Sí, bueno Vamos a ver Tampoco podemos juzgar A la federación española Totalmente Por el comportamiento De un árbitro Concretamente En una pelea Totalmente Pero ya no sé Yo Mi huelga al campeonato de España Vino con el chiqui Claro Sí A ver Porque yo conozco mucho a chiqui Porque Nadie De los aficionados Del boxe español Ve a chaval Como vive humildemente Ni los problemas Que tiene día a día Cuando un chaval Muy humilde Un chaval que tiene Muchísimos problemas Logra ganar Un campeonato de España O sea Aprovechan Que nos vamos todos Del recinto Del vestuario Y como una tracoma Normana Van al lavabo A solas Y le quitan el cinturón Le dicen que no gana el cinturón Eso es un abuso Absolutamente Y yo estoy en contra De los abusos ¿Ya está? La velada La velada de Gallego Prada Gallego Prada Siempre Siempre Inventa Inventa algo nuevo Gallego Prada Javi Emiliano Son unos fenómenos Y siempre inventan algo nuevo Juli Giner Y Y Ruiz Morote Iván Ruiz Morote ¿Qué te parece esa pelea? Muy buena Muy buena pelea Título de la Unión Europea en juego Muy buena pelea Juli está muy bien ¿Qué voy a decir? Mi compañero ¿Sabes? Está todo Para mí siempre está a tope Y creo que va a ser un buen combate Un buen espectáculo Yo siempre soy de los Intentos Si me piden consejo Mi equipo Apoyo el boxeo El boxeo entre cruces españoles ¿Sabes? Eso es lo que crea afición Pégale a un romano A un vulga A un ecuatoriano No Uno de Madrid Uno de Valencia Uno de Mallorca Uno de Ibiza Roberto ¿Qué te parece la pelea Entre Juli Giner Y Iván Ruiz Morote? Buena pelea Pelea importante Entre españoles Hace falta estos cruces Hace falta estos cruces Para la afición Roberto Santos Chagas Hace falta Todavía no habíamos llegado ahí Todavía no habíamos llegado ahí Íbamos camino de Creo que puede ser un combate Íbamos camino de esa pelea Roberto Santos Chaka ¿Qué pasa con esa pelea? Esa pelea casi se da Hace ya tiempo Casi se da Lo que pasa es que quizá Ahora sea mejor momento aún ¿No? Sí, el Lara tiene un cinturón Claro Se puede poner en juego Lo que pasa es que Chaka Yo Bueno, pensamos que Que va a ir antes al Euro La EBU La EBU le va a nombrar Aspirante oficial al EBU Entonces Yo pienso que le va a interesar Yo creo que Aquí estamos Por supuesto Teóricamente por el tema del cash Está claro Es una parte importante de esto Esto es un negocio también ¿No? ¿Cómo ves tú La pelea entre Roberto Santos y Chaka? Mójate un poquito Que yo sé que Chaka es muy amigo tuyo Chaka mi carnal Y sinceramente Sinceramente Creo que el boxeo de Chaka O sea El boxeo de Roberto Santos Le va bien a Chaka ¿Tú crees que el boxeo de Roberto Santos Le va bien a Chaka? Sí Creo que Roberto Santos es No hay quien En la corta media No hay quien No hay quien le tosa Es un tío muy fuerte Es un tío muy diésel Pero Chaka es una Atleta que no para de moverse Golpear Moverse Golpear Moverse No creo que hubiera ningún caos No creo que hubiera ningún caos Pero creo que a los puntos Podría ganar Chaka Le dimos mil opiniones Yo sé que Bien preparados Yo sé que me puedo Que me puedo ahorrar la opinión Y quedo bien Lo que pasa es que Como lo que queremos Es que el público Sepa nuestras opiniones Yo voy a dar mi opinión Acerca del combate Entre Roberto y Chaka Yo creo que a Chaka Le llega pronto La pelea con Roberto Eso es lo que yo creo Creo que Chaka Puede ser Tiene talento Tiene mucho talento Consiguió un título Muy importante Pero yo creo que a Chaka Le llega pronto La pelea con Roberto Santos Yo creo que todavía Le faltan Siete peleas Pero Chaka Se crece Con los Tú tienes que En Italia En Italia Teniendo al público En contra Teniendo a los italianos En contra O sea Los jueces en contra Le llegaron manos Muy fuertes Se repuso No sé Yo Me ha sorprendido Muy gratamente A mí me gusta Mi hermano ¿Sabes? Pero A mí me ha aún así Yo personalmente Respeto a Chaka Como respeto A todos los boxeadores Y Le considero Siempre lo he dicho Un deportista Un atleta Un tío serio En lo que hace Pero pienso también Que La pelea de Italia Fue casi casi Una lotería Casi Porque fue un titulazo Que ojalá tuviera yo ese título Y Y El combate ¿Qué hizo? Contra el boxeador Que peleó Ese boxeador Pues era un boxeador Para mí Para mi forma de verlo Un boxeador fácil Para Para Chaka Ganó Y Oye Mira Ha ganado Campeón de Europa Que se dice rápido Esos son palabras mayores En el boxeo Ser campeón de Europa Eso es pasar a la historia del boxeo Ya por una puerta grande Totalmente Gigante Por una puerta gigante Nosotros Teóricamente Cualquier boxeador de España Nuestra máxima aspiración Es ganar un EBU Un mundial Un mundial Ni nos lo pensamos Ni nos lo pensamos Ni nos lo pensamos Pero un EBU Es algo más factible Dentro de la dificultad Estamos hablando La gente quizá no lo sabe Pero estamos hablando De que la EBU Fue la que fundó El Consejo Mundial de Boxeo Y estamos hablando De EBU Como la organización Mundial de Boxeo Más importante Y más prestigiosa Sin lugar a dudas Es decir La gente no sabe Que de la EBU Nació el Consejo Mundial de Boxeo Que España Es uno de los países Fundadores De la EBU Y del Consejo Mundial de Boxeo Estamos hablando De la EBU Como la organización Boxística mundial Más importante Creo que en eso Estamos totalmente de acuerdo Y esa pelea La de Chaka Recuerdo que esa pelea Era para mí Pero hubo una diferencia Y es que El manager mío Se durmió Y el de Chaka Fue más espabilado Y ya está Fue más o menos así Esa pelea era para mí Chaka estaba En teoría lesionado De hecho No peleó conmigo Porque estaba lesionado De repente Mi antiguo manager Se duerme Y Chaka Se recupera De esa lesión Y preguntaron por mí Primero En el Al Chaka Antes de Chaka Cuando hablaban con Gallego Prada Perguntaron por mí Y ya no estaban Bueno, eso yo ya lo había escuchado Y ya lo había escuchado Que se lo tiraste a la cara A Roberto Santos Y el cojedor No, no, no Eso fue con el cojedor Eso de los vídeos Lo de los vídeos No, no hay que ver Lo de los vídeos Fue una pantomima Yo sé, yo sé Lo de los vídeos Fue una pantomima Porque lo de los vídeos Fue totalmente O sea Sí, yo sé Yo sé que en principio En principio se preparó Yo quería hablar de eso antes Hemos cambiado en seguida Tirar Tiran Más abajo Roche 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 No, Roche no está Javi Mira, me han llamado tal Se lo hicimos a Chaka Claro, dice la Chaka Y lo mismo pasó con Dinky Lo mismo pasó con Dinky Javi, Dinky y tal Porque se pasaban tres pueblos Con el tema del dinero ¿Sabes? Con los locos, tío 6.000, 7.000, 8.000 pavos En campeonato de España ¿Sabes? Flipan Y al final Marearon mucho la pérdida A mí ya se me hincharon los cojones ¿Sabes? Mira, que le den por el culo O como se diga O como se diga Y mira, Chaka, pum Campeón de España Chaka, pum Campeón de Europa Que por eso que el Nath No todos podemos ser campeones No, no, no Hay gente que tiene Eso Claro, que a lo mejor voy yo Con Chaka, con Chaka Con De la Rosa Oye, coño El Dinky otra vez Y pierdo Voy con de la Rosa Y Palmo Y Chaka Y Chakas Sí, bueno Son circunstancias Y las peleas Cada una son de una manera ¿Qué querías comentar tú? Acerca de No, referente a nuestra enemistad Que tenemos el lío Ahí lo que pasó Pese yo Fue lo siguiente Que surgió Ese combate Y hubo una promoción Hicimos Hicimos Javi y yo Una promoción Buenísima Hablamos por privado Oye, mira Que empezamos con esto Empezamos con lo otro Te digo esto Te digo lo otro O sea, todos Sin ninguna maldad De ningún tipo Con buen rollo Lo que pasa Que siempre Con un poco De libertades Imagina ¿Sabes? Con un poco De cada una De su cosecha propia ¿Sabes? Yo, para eso Tengo mucha Mi imaginación ¿No? La dejo La dejo suelta No, y la gente La gente Entendió que era Una promoción Y fue algo Gracioso Que la gente Se enganchó Cuando Hacía un vídeo La gente lo veía Y la gente ya esperaba Una respuesta Por mi parte Cuando yo respondía Ya esperaba una respuesta De su parte Ya era más serio Ya era un Un enganche A la gente le gusta mucho Calentar la pelea Salsa rosa Claro Hay gente que le gusta el boxeo Y hay otros que le gusta la salsa rosa Pero si mezclas la salsa rosa con el boxeo Existe asegurado Totalmente En cualquier caso Fue algo histórico Es decir Dos españoles Sin título en juego Se formó Una expectación Impresionante ¿No? ¿Cuánta gente hubo En aquella velada? Yo he escuchado Cuatro mil personas Y mil personas en la calle Impresionante Eso escuché yo Cuatro mil Y mil y pico en la calle O sea Una cosa De patachar En mis cosas Que hace en la vida Dejar gente fuera En un pabellón Tachado No hay billetes Eso es algo bonito Eso es muy bonito Eso es muy bonito Javi Los perros Tienes ocho Y se llaman Nicolás Margarito Candela Ariel Prada Valentina Y nena Y Buñuelo Y Buñuelo Estaba olvidando de mi chiquitín Y Buñuelo que es el Fue al pesaje ¿no? Es el top Sí No fue Margarito el pesaje ¿No fue Buñuelo? No Margarito Me acuerdo que lo levantaste Dijiste Buñuelo Ay sí Buñuelo Es verdad Que siempre me llevo Al Margarito Normalmente a los pesados Buñuelo Que está todo fuerte Así intimida El tío Has estado en Madrid Y este fin de semana Has cosechao un montón De éxito Con los perros Sí la verdad que sí Ellos ganan premios Que yo no gano Oye Estuviste Te vi en el combate De Cristian Morales Pablo Fuego Peleón ¿no? Sí Me gustó mucho el combate Me gustó Me gustó Yo creo No sé Oye ¿Valen los nulos Los campeones de España? Sí Sí claro Yo hubiera dado nulo Y se queda vacante Si no hay campeones Yo hubiera dado nulo Con todo mi respeto A los dos gozadores Pero bueno Yo he visto la pelea Después El último round Fue clave Yo he visto la pelea después Y los cinco o seis Primeros asaltos Cristian hace un poquito más Yo creo que la pelea Yo no veo la misma puntuación Que los árbitros ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy tío Siempre me gusta el contraronóstico Y siempre me pongo del lado Del de fuera Tengo esa puta manía Siempre apoya Aunque mi colega Esté peleando Contra uno de fuera Como siempre Me arrimo un poquito El de fuera Y le doy como un plus Venga El chaval Que está fuera Que estén A todos los contras ¿Sabes? Te león En cualquier caso ¿No? Va a ser una de las peleas Del año Seguro ¿Qué opinas? Sí Una pelea que fue De menos a más Y yo personalmente No me esperaba En los últimos rounds La verdad Yo veía a Pablo Con mucho peligro Pero una pregunta ¿A cuántos has hecho los combates? ¿A cuántos asaltos? Sí, Pablo no había pasado de seis Está claro Por eso también me apoyaba Por eso también Me tiraba mucho Por el cachorro Sí, está claro Un cachorro Que le ha salido la oportunidad Y estamos hablando De un tipo que va a ser campeón De España seguro Que le ha salido la oportunidad Rápido Le avisan como con poco tiempo Ahí planta batalla De los días altos Por eso Yo creo que Vale Que está Las cartulinas Y todo el rollo Pero Joder Boseador extraordinario Boseador extraordinario Va a ser campeón de España Seguro Porque tiene mucha calidad Tiene poder Es un booseador con poder Quizá nos decepcionó Un poco La pelea De Nacho Mendoza Con Nicolás González Esperábamos un poco más De Nacho Mendoza Para mí Nacho Mendoza Es un referente En el boxeo español Por eso precisamente Y cuando pasan estas cosas Me sabe mal Porque la gente La gente es muy mezquina Muy mala Y se alegra De la desgracia De las personas Y eso no mola nada Porque tío Estamos hablando De Nacho Mendoza Que se ha ido a pelear Con todo Dios Ha ido a casa de la gente Los ha noqueado Es una máquina tío Es una máquina Tenemos que pensar Por donde pisa Y queremos enterrarlo Y nos alegramos De su desgracia Hay mucha gente Sí, sí, sí Te sigo Estamos locos ¿Qué opinas tú? Pues sí Yo sabía que pegaba duro Nicolás Pero también sabía Que Mendoza tenía boxeo Era un tío veterano Me esperaba A lo mejor Más combate Esperábamos un poquito más Yo cuando acabó el combate Pensé O pega Más duro De lo que yo pensaba Nicolás La Mendoza Ya no está en su No sé Algo Fuera Yo creo que tiene No es que pegue tan fuerte Nicolás Pero Tiene determinación Tiene determinación Llega bien las manos Tiene puntería Tiene plomo en las manos Nicolás González Tiene puntería Yo no creo que sea Tanta la fuerza Sino que Que el tío sabe meter las manos Bien y llegan Una preparación extraordinaria Tiene un equipo magnífico Es un chico estupendo Escucha la esquina Es un chico estupendo Sobre todo Nico Yo tengo muy buena relación Marcos Y la pareja de Marcos Y Diana Son dos máquinas Hay en la pelea momentos En que Se comen las manos buenas Mendoza Y se queda en la cuerda Con las manos abajo Como No sé Yo estaba ahí Si le das esa opción A Nicolás Si le das la opción De fijarte a Nicolás Yo creo que De hecho Nacho no se esperaba Que le llegaran esas manos Ya pero Si te han llegado ya O muévete O sube las manos No se quedó En la cuerda Así Yo creo que Nacho le controló Los primeros cruces Y los primeros cruces Y dijo Bueno O sea Quien de carta dinamita Y luego Le llegó alguna así Se equivocó Se equivocó Sin duda Porque antes de que llegara el KO Y ya le taparon las piernas Si En el segundo round Y ahí ya Dijo Buah no veas Ya se le aflojan las piernas Javi Que esperas de tu De tu pelea Con Con Aguilar Con Miguel Aguilar Bueno Descuartizarlo Descuartizarlo directamente Eso es mi teoría Claro Debes de pasarla por encima Tienes que pasarle por encima Eso es mi teoría Que Siempre te pregunto por tu madre Me encanta Mi vieja es la mejor Preguntarte por tu madre Es la mejor conmigo La más cabrona con los demás O sea Es una jefa perfecta Te cuida tu madre Sí Te cuida mucho Nos cuidamos mutuamente Que ¿Cómo te has escapado Hoy para venir? ¿La has engañado? Sí La he engañado Estoy haciendo el presupuesto Se está larga Demasiado El presupuesto Claro No le puedo decir Oye Que me ausento del trabajo Para hacer sparring Te puede dar la paliza De la vida ¿Qué? ¿Estás loco o qué? Si te has ido Este fin de semana Madrid Quiero darte las gracias Porque Estamos aquí gracias a ti Que te has empeñado Para nada Gracias a vosotros En que viniéramos Cuando Hay que contar un poco Cómo nace todo esto ¿No? Es un pelo aquí ¿Qué habrás hecho? Hay que contar un poco Cómo empieza todo esto Roberto Santos me llama Me dice Oye Tú tienes muy buena amistad Con Javi García Roche Me gustaría Por su perfil boxístico Me gustaría Poder entrenar con él Yo te llamé Sí Te lo propuse De entrada Me dijiste Dile a Roberto Que se venga Que tiene mi casa aquí Yo en mi casa Tengo habitaciones Para invitados Tengo coches Para dejarle Pues tú puedes ir A venir a Gallego Prada Puedes estar ahí Con mis perros En casa Con puñuelos ¿Sabes? Y entrenar con todos nosotros En Gallego Prada Una experiencia chula Tiene que estar invitados Estupendo Luego Coincidió Que ya le picó El gusamillo Y ya sí que quería bajar Aunque fuera un día Quería bajar Nos vimos en la velada de Madrid Nos vimos en Madrid Lo veo Después de la combate Yo no la he visto Que después de la velada de Madrid Me pegaron Un parón De la policía madrileña Tres horas Tres horas Lo vimos en vídeo Como si fuera un terrorista Sin vergüenza Lo vimos en vídeo Bueno pues Con la cara La buena sabada que tienes ¿No? Eso digo Que chula Cuando por fin se coordina Que Javi va a venir Lo comentamos Y me llama y me dice Oye Que voy a ir a Venidor el jueves Pero que tienes que venir Yo había estado en Madrid El presupuesto de Aevox Cortito con sifón Y le dije a Javi Que era imposible Que económicamente La asociación No tiene Para tantos viajes Para tantas producciones Y me dijo Aquí el chatarrero El rey chatarrero Se encarga de la producción De Aevox Para este viaje Y el rey chatarrero Se ha ocupado De nuestro hotel De nuestro viaje Y de todos Los gastos Que ha ocasionado Este viaje Mil gracias Amigos Pues me han ido Los perritos No me han ido A los amigos Muchas gracias Muchas gracias Por tu colaboración Y por tu amabilidad Yo no contaba Aunque se le cayera la velada Pero me hubiera gustado Participar en su preparación O sea En ayuda En su preparación Porque Hay que dejar un poquito Las cosas Porque hay gente La gente del boxeo De nuestro círculo Sabe que no hay enemistad En un tipo de práctica Yo escucho Cada sández Cada sández Cada sández Que si yo hubiera ganado Lo hubiéramos enterrado Lo hubiéramos martirizado Lo hubiéramos ahorcado Lo hubiéramos Estamos locos Esto es un deporte La gente no entiende Alguna gente no entiende Que esto es un deporte Y que por encima de todo Sois deportistas Sois chavales jóvenes Que os gusta el deporte Y que los dos hemos entendido Desde un principio Que Y que nos une Oye Que nos une A la gente Que le une el boxeo Caminamos todos Por el mismo camino Que bueno Hemos estado coordinados Siempre él y yo Y sabíamos que Era promoción Y nos hemos dado Permiso Entre comillas De Dime lo que quieras Y yo te digo No pasa nada Sin ningún problema Y nos hemos dicho Lo que hemos querido En su momento Y ya está Y fue el combate Hubo un ganador Hubo un perdedor Pero es lo que dijimos Ganamos todos Porque acabó todo bien La gente contenta Y Estamos terminando ¿Tienes alguna pregunta Para Javi? Algo que se te ocurra Que te gustaría preguntarle a él Luego vamos a hacer lo mismo Con él Contigo O sea que Hazle una putada No, no, no Ya por curiosidad Que se le preguntaría Al acabar Vamos la entrevista Que si Lo que es la experiencia Esta de hoy Si te ha gustado O sea A ti Tú crees que te va a valer No sé Sí me ha gustado A mí me ha gustado Porque yo en verdad No quería decirlo Soy un espía de Gallego Prada ¿Sabes? Tengo que preparar El combate contra Chaka Y hay que testearlo Ahora ya puedes llevar información Gallego Prada Ya El trabajo es organizado Que sepas que yo he ido A 50% En la posta Como sabía Te voy a enseñarte Todas las cartas Claro Yo he ido en plan tranquilito Y todo Que tal Javi ¿Qué le preguntamos a Santos? Pues nada Yo en verdad Que tengo muchas vidas De sus niños Tío Tengo que ir loco Por ser padre Tío ¿Pero qué pasa? ¿Que tiene la pólvora mojada? ¿O qué? Bueno Que dispara con balas de foqueo Por eso Por eso tengo un montón De perritos Tío Oye ¿Tienes novia? Yo sé que Yo sé que la cosa Se torció Con tu ex mujer Te separaste Sí, se torció Se torció ¿Y tienes novia? ¿Novio? ¿Te has echado novio? No sé Sí, tengo un par de novios Casi un marinero De luces Marinero de luces De momento Pues ahora estoy Estoy recién divorciado Tengo una amiga especial ¿Sabes? Pero Estamos divorciados Estoy divorciado ahora mismo Tienes el corazón todavía En construcción Claro Y también hay que Hay que guardar Un poquito de luto Y hay que guardar Un poco de respeto Con la persona Que ha compartido Con tu vida Tanto tiempo Y guardar ¿Sabes? Guardarle Un pequeño luto Un pequeño respeto Pero eso no quita De Que nos guste Hacer la cucharita ¿Sabes lo que te digo? Tengo una amiga especial ¿Sabes? Que grande Muchas gracias por venir Un millón de gracias Roberto Muchas gracias 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 Javier Muchas gracias por Por todo esto Oye Ese detalle que nos iba a dar ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que te vas a acabar? Que se iba a olvidar ¿Qué te crees que se iba a olvidar? Bueno Pues como de costumbre Es profesional Como de costumbre Nuestro patrocinador Ruth Boyce Siempre 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 Le gusta tener un detalle Con Con todos los protagonistas Que vienen a nuestro programa Ruth Boyce Es la marca Que nos cuida principalmente Y que nos apoya Y queríamos tener en su nombre Y en el nombre de Aebox ¿Sabes que en Aebox te queremos? Queríamos tener este detalle contigo Pues muchas gracias Muchas gracias Ruth Boyce Con la camiseta El postureo Aebox Yo le voy a quitar las mangas Para que sea chatarrera Auténtica Muchas gracias En el programa de la próxima semana Hablaremos con David Chaparro Máximo responsable De la promotora Balear y Café Que nos hablará Del campeonato de España Entre Jorge Fortea Y Kelvin de Hotel Además de explicarnos Todos los detalles Que encierra Esta extraordinaria velada De Benalmádena Charlaremos también Con uno de los protagonistas Del evento Jorge Fortea Y con su entrenador Sento Martínez En una entrevista En la que nos hablarán De la preparación Que han llevado a cabo Así como de su rival Para el título nacional